Seguro que en muchas ocasiones cuando estéis grabando con luz artificial, ya sea en interior o en exterior, os sale un molesto parpadeo. ¿Queréis saber cómo podéis evitarlo en vuestra GoPro? Pues quedaros a ver este vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial de GoPro. Hoy vamos a aprender a evitar este molesto parpadeo, simplemente siguiendo tres pasos veréis que es muy fácil evitar ese molesto parpadeo. Cuando estamos utilizando luz artificial, tener en cuenta que dependiendo vuestra zona geográfica, ya sabéis que GoPro viene predeterminada a 60 Hz, que es una configuración eléctrica americana. Y si nosotros, como es mi caso, estamos en España o en Europa, tendréis que configurarla a 50 Hz. Esto significa que nosotros vamos a tener que modificarlo dependiendo donde estemos geográficamente. Para eso vamos a seguir unos sencillos pasos. ¿Cómo cambiamos nuestra configuración en la GoPro? Vais a ver que es muy fácil siguiendo simplemente tres pasos. Lo primero que vamos a hacer es desplegar hacia abajo para entrar en preferencias. Entramos en general y bajamos hasta anti parpadeo. Como veis, lo tengo ya puesto en 50. Como veis aquí podéis cambiar a 60 o 50, dependiendo la zona geográfica que os encontréis. Simplemente cambiando esto 60 o 50, dependiendo la zona geográfica donde estemos, ya vamos a conseguir evitar este parpadeo. Aquí os dejo unos claros ejemplos a 50 y a 60, en este caso en mi zona geográfica que sería España. Ya sabéis que si no queréis perder los próximos vídeos tutoriales de GoPro, podéis suscribiros al canal y estaréis apoyando este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete!